La Voz de América presenta Bien, hace exactamente una semana el Silicon Valley Bank, el 16º banco más grande de Estados Unidos, colapsó haciendo que los inversionistas se pregunten por la salud del sistema financiero. El gobierno del presidente Joe Biden intervino para garantizar los depósitos de los clientes, pero la caída del SBB sigue impactando a los mercados financieros, incluyendo Latinoamérica. De la misma forma, el gobierno cerró el Signature Bank, especializado en criptomonedas y ha garantizado sus depósitos. ¿Pero qué causó el colapso del SBB? Jaime Moreno nos explica. ¿Cómo es que un banco regional de California con clientes bastante solventes como las empresas de tecnología colapsa y desata toda una confusión y volatilidad en los mercados del mundo? La historia de la caída del Silicon Valley Bank comenzó en 2022 con el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal para contener la inflación. Las compañías de tecnología redujeron su apetito por nuevos préstamos porque ya no eran baratos. En vez de endeudarse, acudieron a los ahorros para operar sus negocios, una situación que el Silicon Valley Bank no previó. Para responder a la alta demanda de efectivo, el banco salió a vender los bonos del Tesoro a 30 años en los que había invertido el dinero de los ahorradores. Al banco le tocó ofertar esos bonos a un menor precio y, por supuesto, perdió dinero en esa operación. Algunos clientes lo interpretaron como una falta de solvencia y lo que vino después fue una frenética jornada de retiro de dinero de la entidad. En menos de 48 horas, el banco de 40 años de antigüedad colapsó y el gobierno se vio obligado a intervenir para evitar un efecto dominó sobre el sistema financiero. Y bien, para analizar este tema me acompaña el doctor Isaac Cohen, exdirector de CEPAL, asesor de países latinoamericanos en materia económica, y también el doctor Claudio Losser, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Siempre un placer tenerlos aquí en foro a ambos. Doctor Cohen, voy a empezar con usted. La primera pregunta es, la obvia, ¿por qué el colapso de un banco regional de California con un nicho de mercado muy específico y poco conocido le debe importar a alguien en Latinoamérica? Bueno, de hecho, lo que estamos viendo es que América Latina está muy pendiente, como siempre, de lo que pasa en Estados Unidos. Y lo que está pasando en la economía de Estados Unidos está teniendo un impacto grande en las economías latinoamericanas. Desde que empezaron las alzas de la tasa de interés, los bancos centrales latinoamericanos han tomado previsiones para tratar de controlar los efectos del alza de tasas de interés en Estados Unidos. Por ejemplo, uno de los efectos es que los capitales tratan de regresar a Estados Unidos porque obtienen mejores rendimientos acá. Y eso hace que en América Latina se trate de moderar ese tipo de movimientos de capital, subiendo las tasas de interés también. Los bancos centrales latinoamericanos esta vez, yo creo, han tomado las precauciones necesarias para amortiguar el impacto de lo que es la política económica en Estados Unidos. Ya, ahora, doctor Losser, en el caso del Silicon Valley Bank, con activos, estamos hablando de activos de 220 mil millones de dólares. ¿Y el regulador federal no logra detectar riesgos aparentemente obvios? ¿Qué pasó acá, doctor? Acá hay dos cosas. Por una parte, hubo un cambio en la legislación hace algún tiempo en el que cambiaron el límite para tener lo que se llama o aplicar la legislación prudencial. Los bancos que tienen más de 250 mil millones de dólares en depósitos, esos tienen que estar sujetos a muy fuerte control en términos de lo que están haciendo. Y más abajo, no, habían subido estos límites y el banco quedó afuera. Entonces, eso es un aspecto en el que falló lo que yo llamo el control prudencial. El segundo tema es que, como muchos otros, el banco se confió inicialmente de que la tasa de interés no iba a subir. Es esto el famoso concepto de que esta vez es diferente. Entonces, habían prestado a largo plazo, después la gente no pidió prestado, los bonos empezaron a complicar las cosas y eso tomó de sorpresa a los bancos y a los reguladores. Y quedaron, por supuesto, todos nosotros sabemos las cosas ex post, pero ex ante nos confiamos de que todo va a andar bien. Bueno, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Hoy, ¿cómo afecta el clima global de confusión en los mercados globales, las economías latinoamericanas? Ya regresamos. Venezuela 360. Cada semana, porno. La Voz de América. ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día? Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En la Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En la Voz de América te presentamos el panorama completo. Continuamos en foro de la Voz de América, las noticias financieras de Estados Unidos y ahora Europa empiezan a afectar de distinta manera las economías de México, Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Al cierre del Silicon Valley Bank y el Signature Bank en Estados Unidos, se sumó el episodio del Credit Suisse que fue rescatado por el Banco Nacional de Suiza. Antes de continuar con el análisis, veamos lo que dijo el presidente Joe Biden sobre la solidez del sistema bancario en Estados Unidos. Los estadounidenses pueden estar seguros de que nuestro sistema bancario es confiable. Sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten. Los pequeños negocios con depósitos en este banco pueden respirar mejor al saber que pueden pagar a sus empleados y sus deudas también. Doctor Cohen, su comentario sobre lo que ha dicho el presidente Biden de la solidez del sistema bancario de Estados Unidos. Bueno, yo creo que ahora ha funcionado el seguro de depósitos de menos 250 mil dólares, que es el que le interesa al ahorrante y al depositante común y corriente, pero ahora ha resultado una nueva medida y es que los depósitos de más de 250 mil dólares en bancos en dificultad van a ser garantizados y han sido garantizados en el caso del Banco de California y el Banco de Nueva York. Pues eso significa una mayor seguridad, pero al mismo tiempo genera algunas preocupaciones en el sentido de que ahora prácticamente todo está garantizado. Y no sabemos la magnitud del rompimiento que hay en el sistema bancario. Le mencionaste, Gonzalo, la intervención del Banco Central de Suiza en el Banco Credit Suisse, que es uno de los bancos transnacionales más grandes que hay en el mundo. Y eso puede tener repercusiones a nivel global también. De manera que estamos tomando las precauciones necesarias, creo yo, para evitar que esto se vuelva un pánico, que se vuelva, que haya contagio. Pero al mismo tiempo, la gran pregunta es si la política de subir la tasa de interés en Estados Unidos que venía practicando el Banco Central para controlar la inflación va a continuar con la misma intensidad. La respuesta la vamos a tener la semana entrante, el miércoles, precisamente cuando el presidente de la Reserva Federal hace una conferencia de prensa después de la reunión del Comité de Mercado Abierto para informar sobre si esta situación va a afectar la continuidad de la política monetaria en Estados Unidos. Mientras tanto, el nerviosismo continúa en los mercados internacionales. Doctor Losser, con el colapso del Silicon Valley Bank, ¿qué dudas tiene entonces un inversionista sobre la salud del sistema financiero? Yo creo que el sistema financiero, aunque ha tenido estos problemas y el gobierno, la Reserva Federal, ha tenido que salir a rescatar a los grandes depositantes, yo diría que está en una situación bastante razonable. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos este problema, aquellos que tenemos memoria, recordamos cosas tan terribles como los años 80 o mucho más cercano, el 2008, 2009, con Lehman Brothers, yo creo que está la situación bastante mejor. Lo que pasa es que el gobierno ahora tiene que pasarle la cuenta, si lo podemos poner en esos términos, a los bancos comerciales. En este momento hay 11 bancos que están tratando de rescatar al First Republic Bank y pueden haber esfuerzos parecidos. Yo creo que después de esto, no solamente Elizabeth Warren, acá la senadora en Estados Unidos, sino muchos otros de los dos lados del Congreso, van a querer poner más controles prudenciales, o sea, antes de la crisis a los bancos. Pero yo creo que la situación está siendo manejada. No quiero decirte que sea gratis y evidentemente va a tener consecuencias. Claro. Ahora vamos a pasar a América Latina. Doctor Cohen, ¿cuáles serían los posibles impactos de esta situación en Estados Unidos en América Latina? Bueno, ya mencioné uno de ellos, que es el alza de la tasa de interés. Afecta directamente el proceso de inversión en América Latina, porque hace más difícil atraer capitales hacia América Latina. Porque los rendimientos en Estados Unidos, en las economías avanzadas, están subiendo, de manera que los inversionistas prefieren dejar su dinero acá. El problema es si esto se da de una manera desordenada. Como he dicho, los bancos centrales latinoamericanos esta vez han tomado las precauciones necesarias para evitar que vayan a haber estos movimientos abruptos de capital que pueden desestabilizar la política monetaria en sus países. Pero hay que esperar que la crisis en Estados Unidos tome un curso moderado y que se circunscriba a estos casos de ciertos bancos. Porque si vemos lo que ha pasado, por ejemplo, en California, se trata de un banco muy especializado, por ejemplo, en las inversiones en compañías nuevas, en lo que se llama startups en Estados Unidos. Cierto. Por una parte. Por otra parte, hay un banco que se ha metido en criptomonedas. Claro. Que ha tenido que ser cerrado. Y eso hace que, pues, hasta ahora sean problemas muy específicos. Y el banco, el caso del Banco Republic, que mencionaba Claudio, pues, creo yo que está siendo resuelto tratando de convencer a los bancos comerciales que intervengan. Claro. Debo decir que los grandes bancos en Estados Unidos están bien. Ninguno de ellos tiene problema. Los cuatro grandes. O sea que estamos hablando, te lo puedo decir, estamos hablando de JP Morgan, de Citibank, estamos hablando de Wells Fargo y de Bank of America. Esos cuatro no han tenido problemas y creo que esos son los grandes bancos en Estados Unidos. No ha sido el caso del Banco Suizo, pero esa es una excepción. O sea, la salud financiera de estos bancos continúa sólida. Pero ahora, doctor Losser, vamos a intervenir el bisturí un poco más a futuro. ¿Cómo podría afectar a la región un posible escenario de deterioro del sistema bancario y financiero en Estados Unidos? Más allá de lo que estamos viendo ahora. Bueno, yo creo que evidentemente le va a pegar fuerte. O sea, no hay duda. Los bancos de América Latina están muy relacionados con los bancos europeos. Están muy relacionados con los bancos de Estados Unidos. Hay líneas de crédito en las dos direcciones. Y todo eso genera problemas. Tengo que decir algo. Y es que nosotros, los latinoamericanos, hemos sufrido esto antes. En los 80, en los 90, nos pegó muy, muy duro. Y por eso el sistema de protección y el sistema prudencial de los bancos centrales en América Latina ha sido bastante, bastante efectivo. No quiero decir de que haya sido perfecto nuevamente, pero incluso en el 2008, 2009, donde hubo serios problemas, claramente, el sistema financiero latinoamericano más o menos se aguantó. El brasilero, el mexicano, el chileno, incluso el argentino en su momento. Ahora, países como, por ejemplo, Ecuador, que está dolarizado, ¿qué puede pasar con estos países, doctor Losser? Bueno, digamos, Panamá, Salvador, que además tiene la criptomoneda, Ecuador, están directamente vinculados. Acá, yo diría que dependen bastante de lo que se perciba es la calidad de los bancos de esa región, de esos países, porque claramente puede irse muy fácilmente la plata de los bancos, por ejemplo, en Ecuador, a otros lados. Así que ahí tenemos que tener realmente la vista puesta porque realmente se ve difícil. Panamá ya lleva muchos años, pero tanto El Salvador como Ecuador se la ve difícil. Muy bien. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos la Voz de América, una fuente de información confiable. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la voz. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. De la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Continuamos en Foro de La Voz de América. La calificadora de riesgo, Moody's, degradó esta semana la perspectiva de toda la industria bancaria de Estados Unidos, alegando un decline rápido y sustancial en los depósitos bancarios y en la confianza de los inversionistas. Doctor Cohen, ¿qué herramientas tienen los bancos centrales y los gobiernos de la región para enfrentar posibles efectos negativos en sus economías? Bueno, ya mencioné el hecho de que los bancos centrales en América Latina han estado subiendo la tasa de interés para prevenir fugas de capital. Ese creo yo que es una de las medidas más importantes. Por otra parte, mantener mucha vigilancia sobre la forma como en Estados Unidos se va a seguir combatiendo la inflación, porque eso afecta, digamos, el panorama global. Tenemos, por ejemplo, un dato en este momento que es la caída del precio del petróleo. Es una cosa que está ya reflejando una desaceleración en la economía mundial y eso puede tener repercusiones también sobre las economías de América Latina. Pienso que, pues, insisto en que la semana entrante vamos a tener que ver cuál es la postura de la Reserva Federal ante estas nuevas circunstancias y respecto a si va a continuar subiendo la tasa de interés en Estados Unidos o no. Claro. Ahora, voy a retomar esto que está diciendo usted, doctor Cohen. Doctor Losser, ¿qué tan conveniente es continuar aumentando las tasas de interés para controlar la inflación, pero al mismo tiempo es algo que está poniendo presión en los bancos y entidades financieras? Yo creo que, claro, yo tengo antecedentes de banco central de alguna manera a través del Fondo Monetario. Yo pienso que tiene que seguir subiendo la tasa de interés. Probablemente va a ser una subida moderada, porque si no sube la tasa de interés, la gente va a decir que los bancos no están luchando en contra de la inflación. El principal enemigo económico para mí es la inflación. Tiene que bajar, no necesariamente, al 2% este año. Y, por supuesto, el remedio tiene muy mal gusto y, en ese sentido, está afectando a los bancos. Pero creo que tiene que mantenerse una actitud, digamos, fuerte pero prudente y saliendo a proteger a los depositantes como lo ha hecho en este tiempo. Ahora, Dr. Cohen, en su última columna usted destaca que la economía de Estados Unidos, dice usted, continúa fuerte. Muy bien, ¿cuáles son las cifras en este momento y cómo explicar que, si la economía está fuerte, el desempleo bajo, estemos hablando precisamente de la salud del sistema financiero de Estados Unidos? Bueno, es que aquí lo que está pasando es que la economía de Estados Unidos generó, por ejemplo, 800 mil nuevos empleos durante los primeros dos meses de este año. Eso es un indicador de fortaleza en la economía, a pesar del freno que estaba poniéndole el Banco Central a la economía subiendo la tasa de interés. De manera que se estaba consiguiendo hacer algo que pues era espectacular a mi manera de ver, que era tratar de controlar la inflación sin lesionar el empleo. Y eso es lo que se había conseguido hasta ahora. Esta nueva, yo diría, complicación que viene del lado financiero, pues agrega, pero yo creo que no debe distraer, como muy bien lo dijo Claudio, al Banco Central de continuar tratando de combatir la inflación, pero conservando el nivel de empleo. Ahora, ¿no es esto una dicotomía, una economía fuerte? Sin embargo, hay problemas en el sistema financiero, doctor Cohen. Bueno, sí, efectivamente. Y eso es lo que ha surgido ahora como un problema, porque hasta ahora lo que había pasado es que la tasa de interés había subido considerablemente, de cero a casi 4%, y el empleo había continuado vigorosamente. Esta economía tiene 26 meses consecutivos de generación de empleo. Y eso creo yo que es un indicador de fortaleza. Y se había logrado preservar eso a pesar del alza de la tasa de interés. Muy bien, hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos. Fuertorriqueños somos unos animales raros, porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es. Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En la Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En la Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día. Y ya en la parte final del foro de la Voz de América hoy analizando la situación de la economía de Estados Unidos y su impacto en Latinoamérica. Bien, doctor Losser, su análisis sobre la volatilidad en los mercados de Estados Unidos y su impacto en América Latina. La volatilidad en los Estados Unidos en los mercados ha tenido un impacto muy, muy fuerte porque hay incertidumbre. Sube la tasa de interés, aumenta el empleo, se piensa que la inflación no cae, cae el precio del petróleo. Entonces, hay demasiadas, yo diría, demasiadas señales y lo que es importante es que eso pega directamente en los mercados de América Latina tanto por la suba del dólar en general y por el hecho que la actividad económica no se sabe qué va a pasar. Yo creo que si va a haber recesión va a ser muy suave y en realidad la volatilidad se va a tranquilizar, pero evidentemente estamos sujetos a lo que nos digan los mercados en los próximos días. Muy bien, doctor Cohen, su análisis, situación en Estados Unidos, el impacto en América Latina que como ya lo hemos dicho está afectando en este momento a Brasil, Argentina, Colombia, entre otros países. Insisto, mucha atención a la semana entrante cuando la Reserva Federal tiene que anunciar si va a seguir metiendo el freno o si va a cesar de subir la tasa de interés en Estados Unidos. de momento de momento doctor Cohen, ¿cómo ve usted? No tenemos una bola de cristal obviamente, pero ¿cómo ve usted el impacto a corto plazo en América Latina durante esta época de incertidumbre? Bueno, el alza del dólar por una parte la caída del precio del petróleo que puede indicar la caída de otras materias primas, el cobre por ejemplo, todo eso sí puede afectar más directamente a las economías latinoamericanas. Hay que estar muy pendiente. Claro. Y el impacto finalmente, doctor Losser, algo que se está preguntando también latinoamericano, el impacto que esto puede causar en economías en donde Estados Unidos, perdón, Latinoamérica depende como el caso de China y Europa. Rápidamente. Sí, evidentemente Europa también está en situación difícil, China se está recuperando, eso puede ayudar a América Latina, pero China tiene sus propios problemas y no está dispuesto a prestar a América Latina como lo hacía antes y eso también le está pegando a la red. Bien, muy bien, muchísimas gracias al doctor Isaac Cohen y al doctor Claudio Losser. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Les habló Gonzalo Barca. de Foro. de Foro. de Foro. CC por Antarctica Films Argentina